Manilva tendrá pronto un nuevo sacerdote. El nuevo párroco, muy querido y apreciado en toda la Costa del Sol, José Antonio Melgar, llega a Manilva, donde será a cargo de las iglesias de Santa Ana y San Luis, además de la de Nuestra Señora de la Encarnación de Casares. En los próximos días será recibido por la alcaldesa del municipio, Antonio Muñoz. El sacerdote rondeño José Antonio Melgar Muriana ha sido nombrado nuevo párroco de la Iglesia de Santa Ana en Manilva, San Luis en Sabinillas y Nuestra Señora de la Encarnación en Casares. Se trata de un párroco muy querido y apreciado en la Costa del Sol y la Sierra de las Nieves. José Antonio Melgar, que se formó en los Salesianos de Ronda y lleva impreso el espíritu de Don Bosco, viene manteniendo una estrecha colaboración con la comunidad salesiana, tanto en Marbella, donde acude con frecuencia a dar charlas a los jóvenes, y oficiar en los colegios de María Auxiliadora 1 y 2, como con los salesianos misioneros, que llevan a cabo una formidable labor en distintos países de África. Para llevar a cabo un valioso trabajo solidario con países de África donde están instalados los salesianos, creo, junto con un grupo de personas de la Sierra de las Nieves y la Costa del Sol, ACIS, que ha llevado a cabo magníficos trabajos de ayuda en algunos países del citado continente, especialmente trabajando en unión de la comunidad salesiana de Ghana, donde acude cada verano al frente de un equipo de médicos de los hospitales de la Costa del Sol, para operar en el Hospital Salesiano de Apam y en el instalado en el campamento de refugiados de Buduguram. Este trabajo solidario mereció que el arzobispo de Acra, Monseñor Palmer y el embajador en Madrid, Fidelio Écar, acudieran a Monda y al parador de Juan Arenojén y, posteriormente, a diversas poblaciones de la Costa del Sol para agradecer a los alcaldes de Málaga, Marbella, Coín, Benavis, Ronda y Monda la ayuda que se presta a este campamento de refugiados desde estas poblaciones. El reverendo José Antonio Melgar es un sacerdote cercano, amable, que sabe llegar a los corazones y llevar el mensaje del Evangelio con la alegría que imprime el espíritu salesiano. El obispo de Málaga, Monseñor Jesús Catalá y Báñez, posiblemente con el Consejo del Arcipreste de Marbella, Estepona, Manilva y Casares, José López Solórzano, que sabe de las virtudes del joven sacerdote Melgar Muriana, le ha encomendado su nuevo trabajo pastoral en Manilva, Sabinillas, donde la labor y el carácter abierto y dialogante de este sacerdote seguro que tendrá importantes frutos para que el mensaje de Cristo sea acogido sin reservas, con el perdón y el consuelo que la fe propicia. La alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz, le recibirá en los próximos días para darle la bienvenida y ponerse a su disposición como primera edilmanilveña para facilitarle su labor en el municipio. Gracias.